...nosotros que no tardaremos mucho en saltar al que va a ser el tercer partido del día. Chicos, Team Dignitas contra Team Solomit, 9-6 ambos, Keiris. Es de esos partidos que según como te lo mires no tienen demasiada importancia. Pero, claro, es que no es lo mismo ganar todos los partidos que te quedan por jugar que perderlos todos. Así que más vale empezar ganando. Hombre, importancia a nivel de entrar en playoffs no, porque ya sabemos que son dos equipos que tampoco se están jugando esa segunda posición. Pero a veces la importancia va más allá de eso, como comentabas, a nivel psicológico. Team Solomit que está en una racha de derrotas brutal, en un estado de forma muy flojo. El equipo que está perdiendo la confianza poco a poco, llegar a esos playoffs con victorias, con la moral alta, confiando unos en otros, carritos, jugadas, plays. Siempre va a hacer que luego los playoffs te pueden mejor. Así que lo de que no tiene importancia es cierto en cuanto a clasificación, pero no en el resto de cosas. O sea que nosotros que saltamos a la fase, perdón, de Pixivans. Vamos a ver qué nos tiene preparados Heidez, ambos equipos para este partido. El van de Asir fuera para Bjergsen. Hagamos lo que no se le puede dejar. Es Reis. Más cositas por aquí, más cositas por allá. Kalista fuera, normal. Aún así, quieres, la partida anterior ha petado a Kalista. Sí, ha perdido. La verdad es que la jugada de Sneak ha sido muy buena porque ha estado cerca de la penta. Se ha cargado a tres con las lanzas de un golpe, haciéndose la triple. Pero estamos viendo a Kalista perder más de lo habitual últimamente. Dale el cambio este que no nos parece para tanto. A algunos profesionales sí les parece para más. Por cierto, hay Brokenshar dando órdenes. Se van de Fizerino por el lado de Team Solomir. Nidalee, que puede caer en manos de Elios. Un primer pick bastante osado, bastante potente. Veremos si los chicos de Initas terminan usándolo a niveles ofensivos. Parece que al final no. Puede ser Rek'Sai. Sabemos perfectamente que Elios se siente bastante más cómodo con este personaje que con Gragas, por ejemplo. Así que Rek'Sai para él. Satorin, jugador habitual también de Nidalee. Daino, que tiene mucho sueño. Maokai, para él. Como siempre, ahí está Maokai. También está Luzboy, que va a jugar con Janna. Mientras tanto, las unidades de Dignitas, Elios con Rek'Sai. Evidentemente, muchas opciones disponibles por aquí y por allá. Aquí tenemos al señor Brokenshar, antiguo jugador del equipo maldito, del equipo que no puede ser nombrado. Ahora mismo convertido en coach en las filas de Initas. Idea que a mí no me gusta nada. ¿Para qué os voy a engañar? Ahí está ese Rumble que puede caer a manos de Gamsu. Y vamos a ver con qué cierran las filas de Shifter. Sí, tres para KiwiKid, que ayer lo hacía bastante bien. Sí, nivel del support que ya sabéis que suele ser bastante alto. Alguna vez tiene algún errorcillo, pero bueno, el tío que ha llevado a Dignitas a esta LFS. Lógicamente tiene todo el crédito del mundo en el equipo. Es que va a caer para él. Y Santorin, que sí que se encuentra muy cómodo con ese Gragas. Parece que va a ser el pick para él. Gragas-Janna, la combinación que no deja de repetirse con Maokai. Y en este caso podría ser Tristana para WildTartel. Un equipo una vez más bastante de late. Veremos qué es lo que coge Biersen. Porque lo que coge al midlaner siempre es importante para este equipo. Muchísimo. Bueno, turno de Dignitas, 50 segunditos. Veremos cómo terminan ese equipo. Esto podría ser Corki para CoreJJ. Que le gusta bastante. Está en un buen nivel ahora y tiene un pico de poder equivalente al que pueda tener Rumble en midgame. Que podría ser una buena opción. También le gusta bastante Jinx en el caso de ya que te quieras ir a una conversión bastante distinta. En la que el late tenga algo más de peso. Pero bueno, 25 segundos y veremos cuáles son las selecciones. Que cogerá Shiftur también. Shiftur, el protagonista. Esa pentakill que teníamos ayer con Ari. Y en honor a él. Y también a Power of Feeble en estas LCS occidentales. Ese hashtag de LCS pentakill que estamos usando hoy. Buen hashtag, sí señor. Ahí está Víctor para Shiftur. Y Bjergsen. Va a jugar al de las cartitas. No me extrañaría. Una buena composición que tienen para jugar con Twisted Fate. Con Ari también está bastante bien. Todo lo que sea Ari más grave es buen asunto. No lo tiene muy claro de momento. Tips o lo mid. Fíjate la cara de troll que pone. No me lo creo ni de coña. Mira que Bjergsen juega bien este personaje. Pero LeBlanc ha desaparecido totalmente desde el nerf que se llevó. Aquí tenemos a otro bastante desaparecido. Este sí podría caer un poco más. Hombre, Mikey lo juega en la LK. Y lo hace funcionar. El niño prodigio ahí flojeando. Dignitas contra Team Solomit, chicos. Vamos allá. Así es. En las filas de Dignitas tenemos a Gamsu con ese Rumble. Helios con la amenaza subterránea. Con Rek'Sai Shifter. Con el heraldo de las máquinas. Con Víctor Core. JJ con Jinx. Y a su lado Kiwi Kit con tres. Con parte Team Solomit tendremos a Tyrus jugando con Maokai. Santorina en la jungla con Gragas en la calle central. Bjergsen con Kogma. Guapé. Llegamos un tiempo sin verlo ya. Lo hace funcionar muy bien. Puede ser impresionante también. Wild Tartal que va a jugar con Tristana. Y Luzwey con Yana. Qué pena. A mí me habría gustado ver a Zed. Además que Bjergsen es un crack absoluto con este personaje también. Me parece que cuando estuvieron... Esto es una cosa que debatimos en el split anterior. Porque ahí sí que se jugaba mucho Zed antes del cambio. Y esto seguramente Radon tú lo sabrás mejor que yo. Porque no estoy seguro de ello. El mejor Zed de Norteamérica que se lo daban a Poelter. Pero yo no sé si en esa competición que hicieron estaba Bjergsen o no participó. Igual tú lo sabes. Yo creo que Bjergsen no participó en esa competición que hicieron. Pero que sí que estaba. Bjergsen lleva mucho tiempo aquí en Norteamérica. Sí, sí. No porque no estuviera sino porque no compitió en ella para ver que era el mejor Zed. Estoy seguro que en el chat algunos lo sabéis. Así que vamos a tirarme aquí de chat. ¿Qué era una competición extraoficial? Eso es. Ah, entonces es muy probable que yo no la viera. De todos modos, mi opinión, el mejor Zed de la LCS norteamericana debería ser Bjergsen. Salvo que haya perdido muchas mecánicas. Al menos el que más me ha sorprendido. ¿Vivo en directo? Yo soy de esa opinión también. Jogelter es muy bueno pero yo también soy de esa opinión. No participo, mira. Es que a nivel uno contra uno es muy muy bueno. Pero bueno, Kairos. Vamos a ver qué tal este partido. Dignitas contra Team Solomit. Más de lo que puede parecer en juego ambos equipos ya en playoffs. Pero el seeding es importantísimo. Están lejos de esa segunda posición. Pero cosas más raras se habrían visto. Mira, están comentando en el chat que Bjergsen no participó. Que él mismo dijo que no tenía el nivel. Y que Pobelter ganó tirando torre. Están comentando. Hombre, lo del nivel a mí me llama bastante la atención. Que diga eso. Pero bueno, nuestro chat que nos lo está comentando con total sinceridad. No se trata de troleo ni de nada. Nos lo comentan mucha gente que Bjergsen no quiso participar por eso. Pero bueno, aquí tenemos la invasión de Team Solomit. Veremos si tiene nivel con Kogma hoy. Que es lo importante de Team Solomit. Que está totalmente en la B. Claro. Están perdiendo muchas partidas seguidas. Están sacudiéndose bastante a nivel interno. Pues esto no pinta bien. No te voy a engañar. Me preguntan por Twitter que eres mi favorito para esta partida. Te voy a decir que Dignitas. A pesar de que tiene una de carry muy móvil contra algo como es Kogmao. Yo creo que Dignitas tiene una mano muy muy buena para llevarse a este partido por la composición que tienen. Ese Rumble es una muy buena herramienta contra Kogmao. Tienes un rango amplio en la Ultimate para ponerlo a huir. Y después también está el factor de Shifter. Con ese Víctor en la calle central. Que puede ser utilizado para reventar al pequeño Trompetillas con facilidad. Así que si la fase de líneas va peligrosamente bien para Dignitas. El escalado que tienen al late es brutal. Por mucho Kogmao y Puncha Tristana que tengan en Team Solomit. Ya veremos aún así. Va a ser un partido disputado. Eso estoy convencido. Y bastante lento. Así que sentaros cómodos. Pues yo soy de la opinión de que si el partido se va muy lento y muy a late. Team Solomit tiene todas las de ganar. Ya veremos. Más que nada por el tremendo Ease Engage que tienen. La Frontline que está bastante bien. Muy complicado coger a Wild Tartal. El daño no va a ser tan alto como el de Jinx pero va a estar bastante a la altura. Y el personaje que lleva Pearson. Que el late es muy bueno. La verdad es que el de Shifter tampoco es nada malo. Pero habiéndole visto anteriormente puede dar bastante punch. Pero te estoy hablando de bastante late. Te estoy hablando de minuto 40-45. Sabemos que uno de los puntos débiles de este Kogmao es esta fase de líneas. Donde al principio se defiende como puede. Intenta pusear, farmea algo de daño con ese slow. La Q que ayuda bastante a farmear. Pero bueno, Víctor con estos láser. Es muy complicado hacer esta línea contra Víctor. Hay que ser muy bueno como Viersen lo es. Veremos que tal se le da a Shifter que viene crecido después de lo de ayer. Puede estar interesante esta partida. Sí, vamos a ver también cuál está el planteamiento de Keiroth. Los chicos de Dignitas evidentemente tienen a Helios con Rek'Sai. También ahora que Kiwi está a nivel 2. Pueden hacer el trío Calavera y intentar ganar a Vierksen. Aún así probablemente tirarán por la opción segura. Que es lo que vamos a ver garantizado. Respondiendo a la acción de Team Solomite aquí abajo. Que sin más, mandará a los 4 a la top lane. Cambio en línea es muy muy estándar. Ya veremos si Team Solomite se hace ese dragón. Que sería el objetivo, sería el premio. Porque claro, con Tristana bajarse este objetivo, esta torre es muy sencillo. Y eso que no tiene la de subida. Pero bueno, también en el otro lado hay una Jhinx con las metralletas. Así que Keiroth tampoco vamos a dejar a la composición de Dignitas por detrás. De momento en el departamento de tirar torretes. Eso sí, cuando el Tartle ya tenga esa E subida a unos niveles aceptables y un segundo bufo de dragón, se acabó. Sí, en ese aspecto Tristana es un especialista. Hay que decir que Jhinx es un personaje que por lo menos a mi late me gusta bastante en cuanto a tirar torres en asedio. Porque el rango que tiene es muy bueno con los cohetes. Se puede acercar, pegar un cohetillo. Es verdad que no va a hacer un telete a la torre, como es lo que hace muchas veces Tristana. Pero uno de los mejores personajes también para tirar torres. Pero en etapas tempraneras y medias de partida, nada que ver. La velocidad en la que puede tirar una torre con el Tartle es impresionante. Aquí Gamsu, que se quiere hacer un Altec, pero no le sale. Se quedan esos dos minions vivos. La torre que cae, que es lo que importa. Y bueno, primeros bugs. Veremos alguna comprilla por allí. Bueno, primeros bugs no. Porque Gragas ya se había ido. Se había comprado ese filo del Explorador. Piedra de Visión. Directamente para Helios. Y en esta calle central, que de momento Kog'Maw vuelve a línea con esa lágrima. Y sin haber perdido demasiado. Un poquito de nivel. Pero como veis, Sintur nivel 5 tampoco tiene mucho mana para castigar todo lo que quiera. Todavía tiene esa galleta. Importante que Vierxen tenga una línea tranquilita. Sí, es improbable, ¿no? Sí que va a vivir bajo mucha presión en esta calle central. Pero es improbable que sufra demasiado Vierxen. Va a poder farmear bastante bien. Ya lo estamos viendo aquí asegurando los súbditos bajo torre. Es que Kairos vamos a tener una fase de líneas bastante calmada. Por mucha Rex ahí. Por mucho Gragas que haya en la jungla. Especialmente en la calle central. Las otras líneas sí que ya pueden suceder más cosas en función de los gankeos. Como este que proponen aquí. Y cuidado, Wild Hurtle. Y mira Dairus como seguía. No tienen torre Teleporo. Esta pelea va a ser de las buenas. Con el DJ muy tocado. Va a ser primera sangre para Gragas. Y Wild Hurtle tiene que escapar. Parece que lo consigue. Que vuelve. Siguen persiguiendo lo que es bueno sobre el Usboy. Tienen que salir con el flash escudo sobre sí mismo. Kiwi Kid muy, muy tocado. El flash y el CC. Qué bien lo ha hecho Wild Hurtle que vuelve ahora. Quieren coger como puedan a Kiwi Kid. Gamsu por la zona para echar una mano. Aunque sea con su cuerpo. Teleporo de Dairus arriba. Quiere tirar la torre. La agresión aquí que le ha salido bien al equipo. Del lado rojo. Primera sangre que consigue ese Gragas. Totalmente. Además teleporta hacia arriba. Hacia la top lane. No ha sido primera sangre de Dairus. Así que esto ya es partida para Team Solomid. Y mira el knock-up de Elios. Cuidado que Wild Hurtle tiene que salir con la W. No. Kiwi Kid se estaba acercando. A ver si le pillo. Pero hay muchos minions por ahí. Va a ser que no. Pues es eso. Vamos con la repetición de lo que sucedía. Aquí fíjate en esta acción. No tenían torre. Lo decías bien. Ese mascafuegos era un poco malo por parte de CoreJJ. Recibiría mucho castigo. Un prender. Había gastado el destello. Una de Karrimabill como el Jinx. Muerto. Igual el Tartar que llevaba un prender encima. No terminaría cayendo. Kiwi Kid muy tocado tampoco. Terminaría cayendo. Primera sangre para Santorin. Que bueno. Dentro de lo que cabe. Tampoco es lo mejor de las situaciones. Santorin. Que nos va con ese filo de explorar. Y el rescoldo de Bami. Kairis. Pero fíjate que las botas o el Tartal. Le dan una ligera ventaja a CoreJJ. Respecto a CoreJJ. Y fíjate la diferencia. 27 a 73. A nivel de votaciones. 72. No lo han matizado ahí. Estos cambian cada vez en hace. Pero que. 1%. Ya ves tú. Las votaciones de Team Solomay. Ya sabéis. Últimamente nos ponen algunas. Están cerquitas del 50. Pero no nos sorprende cuando terminan ganando de esta manera. Y sobre todo en un momento en el que necesitan más apoyos de los fans que nunca. Veremos qué tal esta partida. 37 minutos con pico ya para Wild Tartal. Exactamente igual con JJ. Con un poquito más de farmeo. Santorin que quiere aprovechar para hacerse esta jungla. Pero la del enemigo. Vamos a ver si consigue hacerse el rojo. Parece que sí. Elios está por arriba. Creo que está haciendo el cangrejo de Río. Veremos cómo Bjergsen se defiende. Bastante bien. Por cierto. Se le hizo ante el cangrejo. Por Dios. Ahí está hecho. Mientras tanto Bjergsen. Ya tiene esa lágrima. Ya te digo. Es muy aburrido ese enfrentamiento en la calle central. Aparte que tampoco parece que Shifter. Este dispuesto a correr ningún tipo de riesgo. Para intentar. Llevarse a Bjergsen por delante. Es lo que tiene. También los mejores de uno que Eiroth. La mayoría de equipos optan por jugadas menos arriesgadas. Sí. A fin de asegurar. Mientras tanto es Elios taxeándole ese rojo a Santorin. Santorin que hacía lo propio con el rojo de Elios. Ahí nada nuevo bajo el sol. Bien farmeado está Gamsuk. 36 a 20 respecto a Dairus. Y esto que va a traducirse. Evidentemente sabían que estaba ahí Elios. En el primer dragón del partido. Para los chicos de Team Solomit. La diferencia en el marcador de oro. Que es inexistente de momento. Así a ojímetro. Unos 200 o 150. Poca cosa. Santorin que de momento tiene un más uno en la jungla. Está sacando bastante ventaja. Aunque también ha perdido su rojo. Se llevaba antes el rojo del rival. Y sobre todo este primer dragón. Que cae para Team Solomit. Objetivo global para ellos. Aquí tenemos un poco los datos. Lo que comentábamos los equipos de arriba. De la LCS. Que excepto Gravity. Que tenía me parece una media de 12 minutos o algo así. Estaba más cerca de minuto 19. Que otra cosa. Como veis ahí. Muy cerquita también de minuto 19. Los chicos de Team Solomit. Y los dedinetas de el primer dragón. De hacer el primer dragón. Porque le van a dejar a Piersen. Que vuelve con esa par. Necesariamente grande. Un poquito más barata que antes. Echo de Luden. Un poquito menos de AP. El Echo que va a caer claro. Pero para Kogmao. Que yo creo que incluso después del nerfeo. Es uno de los únicos personajes. Que siempre siempre. Se hace ese Echo de primera. Después de las lágrimas claro. Ahora se hará otra cosa. Pero vamos. Me extrañaría. Un poquito por delante por cierto. A Biersen en cuanto va a farmear. Y veis 13 minutos de diferencia. No demasiado. Más acertado farmeando que Shifter. En realidad. Poco más podemos decir ahí. Que eres porque en realidad. Ya lo hemos visto. El que le ha estado metiendo presión. Ha sido Biersen. ¿No? Ha sido Biersen. Que ha bebido. Bajo la presión de Shifter. Y aún así. Se las ha pescado para farmear mejor. 10 súbditos. Tampoco es nada significativo. Tampoco nos vamos aquí a pegar un tiro. Por esos 10 súbditos. Y cuidado. Porque aquí se está liando. Uy la trapa. Y van a coger a Luzbo. Y el Focus cae sobre él. El tornado es bastante bueno. Doble. Tiene que intentar escapar como pueda. Y veremos. Todavía tiene Flash. Lo tiene claro. Lo va a usar finalmente. Elios que buscaba. Lo que pasa es que han conseguido la kill. Pero está bien. La trampa funcionaba. No lo mejor del mundo. Pero bastante bien. Ahí está la trampa. Qué bien corre. JJ deja clavado. No sea la Wild Turtle. Perdón. A Dyrus. Daño es bastante alto. Cacho de vida bien grande fuera. Y van a seguir metiendo presión abajo. Se ve obligado Dyrus a buscar ese back. Biersen que recibe castigo. Pero lo que da cambio es más castigo aún. Y la pelea por la visión en la jungla. Hombre. Dyrus no tiene teleport. Esa torre debería caer. Y cae. Esa torre a favor de Dignitas. 2-1. Siguen farmeando sin problemas. 85 subtítulos para CoreJJ. No matarían a nadie si Tox en esta última acción sobre el Luz Boy y Wild Turtle. Pero al menos evitaban que Wild Turtle siguiera farmeando. Y que Team Solomit seguirá puxando esta línea de top. De momento parece que el plan es insistir en ese sentido. Porque está ahí Helios. Estaba subiendo. Cuidado porque tenemos ultis. Vamos a ver si intentan defender esto y los que se pueden ir. Perdón. Hacía que podían buscar algo de agresión. Ulti para defender principalmente. Pero es eso. El que estaba aquí entre dos aguas era Shiftur que no sabía si abandonar la calle central. Con ese láser ahora mismo pusea muy fácil. Pero bueno ya te digo partida tranquilita. Así en rasgos generales. Y en late... Esto va a ser una moneda al aire. Casi casi te diría. Yo antes me declinaba por Dignitas tú por Team Solomit. Pero vamos, justito a justito porque tienes a Jinx por un lado, pero tienes a Coman por el otro. A mí lo único que me da un poquito más de valor a Team Solomit en late es que Tristana no está tan por detrás de Jinx. Aunque Jinx me parece un poquito mejor sobre todo si empieza a coger resets. Shiftur también funciona muy bien. Pero es sobre todo el hecho de tener más frontlane. Porque en ese aspecto Gamsu va a hacer un poco más de daño. Pero me parece a mí que Maokai puede ser más útil en late que el toplaner de Dignitas. Es un poco por eso. Y ya te digo, es mínimo. O sea, realmente no hay mucha diferencia. De momento ya veis. En cuanto a de carries, build simétrica. Diferencia de 20 súbditos. Además CoreJJ dispone un poco más de oro. Gracias a esa torre que se llevaban sus compañeros. La calle central. Que ya os digo, es una de las calles centrales más aburridas que se pueden tener hasta ahora. Bueno, sin más. Bueno, destayo aquí wicked para el destayo biérgson. Worth. Worth, worth. Bastante, bastante worth. Tendrá para el filo ya. No hay poco le debe faltar. Si no tiene para el filo me imagino que será esa espada avariciosa. Vamos a ver qué es lo que hace el Torrotuga salvaje. Pues ni una de otra. Va a coger un poco más de oro. Y luego se vuelve ya para hacerse el filo. Un poquito pronto todavía. Si el filo cae a minuto 15, que suele ser más o menos el tiempo. Ya está bastante bien. Lo que se va a hacer aquí el back. El sustito como veíamos en la calle central. El eco de Luden terminado ya para Biersen. Como decíamos, un objeto totalmente necesario con este Kog'Mawapé. La máquina del late. Santorín cubriendo la zona mientras llega el pequeño Kog'Mawaii a defender. Y bueno, siguiente dragón un minutito. El primero sabéis que se lo lleva a Team Solomay sin tener ningún tipo de problema, ni de pelea, ni nada. Veremos qué hace Dignitas aquí. Porque en dos composiciones, que brille cuál brilla más en late, está claro que en partidas de este tipo, los dragones tienen una importancia capital, Rarum. Totalmente de acuerdo, ¿qué eres? Necesitan ese primer dragón los chicos de Dignitas o se pueden quedar peligrosamente por detrás. Es un dragón que lo comentábamos antes. En caso que Team Solomay se haga con él, pueden empezar a aprovechar esa Tristana muchísimo más fuerte para tirar torretas. Y la composición de Team Solomay es una composición que está pensada para poder asediar y no ser iniciado. Tienes muchas herramientas para hacer contra la iniciación. Las más potentes, ese barril de Santorín, la ulti de Luzboi y los tornados de Luzboi también. Así que Keireth, si se juntan para asediar, es muy complicado iniciarles. Además, con ese eco de Ludenbjergsen, puede meter mucho castigo. Y ya te digo, mi punto de vista. Dignitas tiene que venir a pelear a este dragón, deberían estar aquí ya. Pero aquí me refiero al otro lado del muro. Tiene teleport Gamsu, parece que todavía tienen tiempo. El daño de Team Solomay no es tan alto como les gustaría. Y que wicked que buscaba la cazada. El fantasmal de Biersen no ha jugado nada. Y Dignitas al final sí que iba a estar aquí. Vamos a ver si lo roban. De momento parece que no va a entrar Santorín. Se van a llevar el dragón de la partida. Mira cómo pega Biersen. Ya acabamos de empezar. Prácticamente borra Siftur del mapa. No le ha matado, lógicamente. Ha faltado ahí dos ultis, diría yo, con esa poción. No le habría matado. Pero mira, estamos a minuto 15, mira lo que hace ya. Pero bueno, primer dragón para Dignitas, que es lo que estamos comentando. Tremenda importancia de objetivo para ellos. A torre que puede caer muy rápido en manos del Tortuga. Ahí se va a llevar un buen cacho. Veremos si siguen con el push. Biersen tiene mana suficiente. Y el ulti también. Muy inteligente Gamsu. Porque con ese ulti lo que hace directamente es salvar esta torre. Se vivirá para ver un minuto más. Pues sí, pero se rajan bastante fuerte en Team Solnit. Pensaba que seguirían con esa iniciación. Lo que están buscando es ese buffo azul. Buffo azul importantísimo. Si lo consiguen para Biersen. Ahí está, buen trabajo. Buffo azul para el pequeño Kogmeow. Pero claro, creo que deberían aprovecharlo. La oleada de súbditos que hay arriba se la dejan claramente a Biersen. Una oleada de súbditos inmensa. Mientras dejan aquí a Wild Tartel bailando con Shifter. Ese láser que es la carta de presentación del Milenar Dignitas. Mientras tanto, Shifter también con esa vara innecesariamente grande. Evidentemente se ha actualizado ese núcleo Hex. Fijaros en las diferencias de oro. 900 arriba para Biersen. Los AD carries que están muy empatados. Y en el rol de support, 200 arriba Luzboy. Principalmente esas son las diferencias de oro. Biersen en la calle central. Muy por delante de Shifter. Shifter con un marcador de farmeo. Que para ser un Viktor es muy pobre. Debería utilizar ese láser para farmear. No para jarrasear a sus objetivos. 130 minions para salir un jugador profesional. Minuto 16 con Viktor. Es poquito. Y sin que haya habido jungla de por medio. Ha sido un festival de farmeo la calle central. Por eso te lo digo también. No, no. Sí, sí. Está cojeando bastante contra el farmeo aquí Shifter. A estos niveles de juego. En LFS. Y es bastante raro. Porque muchas veces vemos a Shifter farmear cantidades superiores a esto. Con Viktor aquí lo que debería buscar no es ir jarraseando a Biersen. Porque ya sabemos que tiene un juego de pies bastante bueno. Sino directamente farmear mucho para luego poder incluso hacer flash de lete. Ya sabemos lo que hace Viktor. Sobre todo en un combate tener mucha presencia. Pero bueno, veremos si lo va recuperando poco a poco. Pero el que no perdona uno es el señor Biersen 181. Los carries como veis un poquito por detrás. Ellos sí que han tenido algo más de acción. Desde que esas torres cayeron. Y bueno, nos falta también un poco más de participación de Gamsu. Porque hasta el momento lo único que ha hecho ha sido tirar ahí un par de ultis. Para limpiar oleadas. Como veis. No hay mucha acción en esta partida. A minuto 17 no tenemos nada más que esa primera sangre. Se iban a pillar a CoreJJ en esa batalla tan intensa que hemos tenido abajo. Y tiene que por lo menos aunque solo sea con la baza de Mith tan buena que te da Gamsu. Deberían tratar de aprovechar. Ya te digo, van un poco lentos los chicos de Team Solomit. Poco decisivos. Deberían haberse juntado Kairos en la calle central. Para asediar antes. Y cuidado con el GG. Podría haber recibido la del pulpo. Pero claro, es que fíjate que facilidad. No ha cambiado nada. Esto lo podrían haber hecho 10 minutos antes. Bueno, perdón. Ahí me he pasado. Un minuto y medio antes. Dos minutos antes. 10 hubiera sido bastante complicado. Pero sí, minuto 18. Filo infinito ya para Wild Turtle. Es un problema porque CoreJJ está escalando mejor con esa espada avariciosa. Pero claro, los momentos de Tristana son ahora. Y me está gustando mucho el movimiento de Team Solomit. Saben o deberían saber que Luz Boy no tiene Teleport. Así que el plan es asediar esa torre de Tier 2. Controlando la jungla. Y es que al asedio ahora mismo, Dignitas no puede hacer demasiado. Porque fíjate las iniciaciones que tiene Dignitas. ¿Qué tienes? El knock-up de Helios. Una sentencia de muerte de Kiwi Kit. Y todo eso lo paras fácil con el kit de Santorini y Luz Boy. Al asedio, Team Solomit no puede fallar. En Teamfight 5 contra 5 eso es otra historia. Pero al asedio. Mira, mira Wild Turtle. Mira Wild Turtle. Un poco de convencimiento ahí. Ahí, dura ahí, dura ahí. Vale, mira como le pone Bjergsen. Claro, claro. Mira, mira, mira. Uy, claro. Y ahí tienes a uno de los que se supone que tiene que iniciar la Teamfight. Muy inteligente Bjergsen. Madre mía, como los pone cuando tiene el eco. Se van a aprovechar a seguir asediando. Mientras Bjergsen tenga aquí maná. Tirando ahí un poco de pociones. Ese frasco. El castigo de R que no cae sobre Shift. Hubiera llegado a mitad de vida fuera. Siguiente oleada que llega pronto. Mientras tanto Dairus está haciendo un poco lo mismo arriba. Y bueno, por lo menos que Wicked ya vuelve de base. Con un poco más de... Con toda la vida, más bien. Cachito, cachito. Hay que voltártelo un pasito para adelante. Una bomba. Pero mira, parece que no quieren seguir asediando. Pues no sé por qué. Porque si siguen metiendo presión. Dairus podría haber seguido intentando... Tirar esa torre de top. Que no sé qué empresa tiene de hacerse Bacomar. A no ser que sea curarse para venir al dragón rápido. No. Probablemente lo que más les ha incitado a Bacar. Era el azul y la falta de mana de Bjergsen. Sumado al hecho de que Shift.Tour limpió oleadas. Con mucha facilidad con ese laser. Si está Shift.Tour presente. Es mucho más difícil tirar una torre a Dignitas. Hasta que Bjergsen da los skillshots. Porque qué eres cuando Bjergsen da los skillshots. Hasta luego Shift.Tour. No tiene contestación de ningún tipo. Lo que necesitaba Dignitas. Pero bueno. Es normal que no lo tengan. Que eres porque el pick de Kog'Maw ha sido el último. Lo que necesitaba Dignitas era algo que pueda iniciar fuerte con contundencia. Para que nos hagamos una idea. Un pick que conocemos todos. Un malfite por ejemplo. Algo que puede iniciar fácil. Apretando un botón. Y que no sea una skillshot muy complicada. En ese sentido. Tienen problemillas los chicos de Dignitas. Que dependen mucho de pillar buenos flancos. De que Gamsu tiene un buen teleport. Para forzarle una buena pelea a Team Solomit. Disfraz encantado ya para Bjergsen. Copiando al 100% esa build. The power of fuel. Y vamos a ver cuál es el plan. Porque claro. Estamos en las mismas. El segundo dragón para Team Solomit. Es la clave de esta partida. La top lane y la bolling se están pusheando en contra. Así que Kairos tienen que espabilar. Pues veremos el dragón que ya está vivo en la grita. Si igual trata de pushearlo. De momento poquita confianza por parte de los chicos de Team Solomit. Ya negra gas al frente. Por si tuvieran que hacer el disengage por algún lado. Dignitas esperando. El momento adecuado para entrar. Están deseando que en Team Solomit se pongan a hacerse el dragón. Para tirar un útil de Rumble y empezar a pegarse. O sea aquí en Dignitas lo que quieren es pelea. Pero bueno. 100%. Para JJ le falta un poquito para ponerse a hacer mucho daño. Sobre todo algo de velocidad de ataque. Dairus que aprovecha para quitar esta visión. Y la cazada cae sobre Dairus. ¿Podría empezar la pelea? No. Ha hecho bastante bien también ahí. Más que a fuego es precipitado ahí por parte de Kairos JJ. Ha sido el problema porque... Lo hubiera podido tirar a los pies. Lo que pasa es que claro. No estaba suficientemente cerca. Tampoco tiene necesidad de usarlo. Y el Sene aquí que va a pushear la línea. En Team Solomit. No quieren hacer el dragón para no pelear. Y en Dignitas no parece que puedan iniciar. Aquí el movimiento de Team Solomit es inteligente. Le está diciendo a Dignitas. Venga, ocupa la zona del dragón. Que te vamos a coser a pokeo. Es decir, no les interesa que les cacen en la pinta de dragón. Y mira que quiere iniciar. Me tirabas el gancho. Pues te doy con la barriga. Santorin que lo hacía perfecto y con ese barril desposicionado a Kiwi Kid. Y ahora sí, habiendo buscado el error de Dignitas. Y habiendo castigado profusamente a ese pobre Kiwi Kid. Empiezan a hacer el dragón. Cuidado porque Dairus activa aquí el ulti. Podrían intentar iniciar si se acercara Helios más de la cuenta. Pero es que ¿quién se acerca aquí? ¿Quién se acerca aquí con ese combo? Dragón que cae para Santorin. Trabajo hecho para el lado rojo. Y ya nos veremos en el próximo objetivo. A barrer las oleadas. Keireth es lo que toca ahora. Esta oleada de top. Prioridad número uno. Vamos a ver quién se la dejan. Y aquí tenemos la repetición. Está habiendo poca acción. Pero bueno, al menos bastante acertado Santorin con ese destello. Fulminaban esto. Vaporizan al pobre Kiwi Kid. Vamos a ver cómo progresa el partido Keireth. Echo del Ludden completado para Shiftour. Así que ahora limpia las oleadas. Bastante más rápido. Inteligente de nuevo. El midlaner de Dignitas con este build order. El marcador de subtítulos ya veréis cómo va a empezar a subir bastante. Fijaros que a ver si lo podemos ver. A ver si tiene un buen láser. Ahí está. Bueno, ese láser no ha sido muy bueno. No lo ha dado a esos dos. Pero limpia cosa fina. Y sobre todo también le interesa para aguantar esos sitios mejor todavía. Bueno, opción ahí. Y Biersen que se va a hacer el back. A ver qué se nos compra. Ahí depende la galleta. Hacerse aquel y Andri ya sería una opción distinta al como que teníamos antes. Lógicamente motivada por estos cambios que ha habido en los objetos de AP. El mascafó que no iba a conseguir coger a Santorín. Un poquito de pokeo a la calle central. La sentencia de muerte que no era mala pero cae siempre sobre el mismo. Minuto 24 de partida. 0-2. Dos Ks de diferencia de oro. Un dragón para el lado azul. Dos dragones para el rojo. Dos composiciones como ya hemos comentado toda la partida. Muy de late. Y a partir de aquí, señores, los combates que empezarán a surgir. Estas partidas son las típicas. Que empiezan tranquilas y luego tienen combates épicos. No nos queda otra que tampoco pensar eso. Pero tranquilidad, señores, que veréis cómo hay palos luego. Es que son dos composiciones muy de disengage por parte de Team Solomid. Lógicamente. Y de asedio. Pero va a llegar un punto en el que se van a ver forzados a pelear. Porque es que si no dignitas, pues directamente pueden apagar los ordenadores y irse. O sea que pelea tiene que haber aquí. Sí, siempre que llegamos a Extra Xtero o dos equipos que no quieren pelear me acuerdo de lo mismo. Pasó muy pocas veces en la historia del videojuego. Pero en Warcraft 3 hubo partidos en competitivo que terminaron en empate. Porque ninguno de los dos jugadores quería salir de la base con su ejército para pelear. Y se había acabado todo el oro del mapa. Y no querían pelear ninguno de los dos. Y los árbitros daban la partida como empate. ¿Qué dices también? Tire tela. Pues sí, tire tela. No lo sabía yo eso. Hombre, aquí está complicado. Pero desde luego es un dato curioso. Es imposible que en una partida de League of Legends terminen en... Bueno, imposible no. Porque depende de la voluntad humana. Tendría que ser una partida muy empatada. Los minions acabarían. No, tampoco. Porque claro, por muy empatada que esté, siempre tienes el dragón. Es imposible que haya un empate en League of Legends. Sí, sí. Esperamos, que al margen de eso, el dato de esa partida me ha dejado loco. ¿Por qué no? Yo soy jugador... Y fue más de una, fue más de una. Que ambos decían, no queremos pelear. Yo no quiero pelear. ¿Cuántos minutos llevaban ya de juego? No, no. Bastantes partidas de horas en las que sin más se quedaban en su base y no salían. Y entonces jugaban otra después o decían, venga, bueno. Sí, sí, seguían jugando, seguían jugando, sí, sí. Vaya tela. En League of Legends solo hay un empate y es en la Liga China. En esas eliminatorias a dos partidos. Que si gana uno y gana luego el contrario, pues tienes empate. Pero lo que es una partida, lógicamente no. Eso de la Liga China que hay mucha gente que no lo sabe. Y cuando decimos empate League of Legends o mejores de dos o palabras así, la gente se ríe. Y dice, oh, mejor de dos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hay empate? Sí, sí, hay empate. No, y mira, espera, espera que se anima esto. Dignidad es que, claro, como el ritmo de la partida da para jugar desde la maca, pues te confías, te duermes y se te hacen el Nashor en la cara. Se han querido echar la siesta. Cuidado porque no se puede caer. Está el Mega de Rocket. Va a caer para Santorín. Y la cazada de KewiKid que le sirve perfectamente para morir. ¡Brutalmente! Luz Boy muy tocado, a punto estuvo también de caer. Y tiene solo 1.000 que consigue un Nashor. Que, claro, Dignitas estaba aquí echando la siesta y estas cosas se avisan. Así de improvisto. Estamos ya todos con la dormidina, señores, madre mía. La partida, 3 kills en 27 minutos. He visto carreras de calacoles con más sangre. Aquí tenemos Tortuga. Garcon no, pero Tortuga sí. Sí. El amigo Tortuga salvaje que hoy no está especialmente salvaje. Pero bueno, al menos se han llevado esa Torre Tier 2. La Torre Tier 2 de Bowen Lane, que eres, va a caer también metódicos. Los chicos de Team Solomito. Esperemos que utilicen este Nashor con criterio. Es que, claro, fíjate con Tristana lo fácil que es. Venga, hasta luego, Torres. Pero, claro, aquí vemos la diferencia que hay entre un equipo de media tabla alta de Norteamérica y un equipo coreano. Ya no te digo ni de tabla baja ni de nada, nada. Ese bug que acaban de hacerse ahora sin asediar o sin intentar tocar un poco la Torre de Inhibidor en Corea no existe. Que sí, que tenían mucho oro acumulado y que querían comprar objetos y todo lo que tú quieras. Pero todo el tiempo de Nashor que están perdiendo ahora, ¿quién se lo paga? Y ya verás, como antes de intentar asediar el Inhibidor de la calle central, se van a por el dragón. Cometiendo otro error. El plan es, asedias la Torre de la calle central o la Torre Tier 2, da igual. Mientras se termina el buffo de Nashor y cuando se termina el buffo de Nashor al dragón. Pero bueno, mira, de momento parece que Team Solomito... Estar un poco coreano, es que iré a por esa Torre de Tier 2. Me gusta, me gusta. Es lo que toca, es lo que toca. Bien, Team Solomito. Y la maldición del caster. Pero bueno, si es para estas cosas que funciona. La Torre de Tier 2 que termina cayendo. Tendrán suficiente frontline con esos minions. Walt Tartal que da buena cuenta del objetivo. Viercen que sigue manteniendo presión. Mira como pone con el JJ media vida afuera. Y van a seguir rotando, parece, para tirar Torre. Vamos a ver, porque ya no quedando Torre de Tier 2. Sería bastante raro que se animaran a tirar una del Inhibidor. Creo que tenemos que empezar a decir que en esta partida no va a morir nadie. Que no vamos a tener teamfights emocionantes. Y que se va a acabar a base de minions. Y que se va a acabar en 65 minutos. Maldición del caster, como siempre. Esperemos que vuelva a funcionar la maldición del caster ahí. Sí, pero mira, mira. Team Solomito no pierde el tiempo. Y Dairus en la bole. Uy, que viene Helios. Para por aquí. No vaya a ser que nos meto en knock-up. Ignorando el dragón, además. Dairus aquí que puede acabar con la Torre. Tiene que ir alguien a defenderla. Una de las dos va a caer. La de arriba va a ser la primera. Mira, veremos si no es la de abajo también el primer Inhibidor de la partida. Ni un combate y se va a caer ese Inhibidor. Que viene, veremos si quiere morir como antes. De momento flashea y todo el mundo encima de la última parte de Rumble. Shiftour con el rayo. La torre que cae abajo. Y Telepore, el que cae de Santorín. Y Waltartel. Mira la cazada. Kill para el Tortuga. Quieren perseguir a Helios. Veremos con el slow a Shiftour. ¿Qué podría cogerlo? Si a Dairus va a llegar al avance retorcido. Uy, uy, uy. Al final no va a ser así, aunque gastaba el flash. Sí, va a coger a Helios. Si puede ser kill. Mira cómo flashea a Shiftour. Casi mata. ¡Oh! El Megaleth Rocket. El Tortuga esta vez estuvo rápido. Y mira la cazada. La asistencia de muerte. No va a haber daño para matar a Dairus ahí. Ni de broma. No cae ninguno de los dos Inhibidores en Team Solo Mid. Que ahora se podrían ir y decir. Os hemos matado unos cuantos. Os hemos tirado dos torres. Nos hacemos back. Buscamos el dragón. Y seguimos buscando ahora el asedio. Una pena, una pena, Gareth. Una pena. Casi conseguían ese Inhibidor de la Top Blade. Los chicos de Team Solo Mid. Pero bueno, lo tienen todo. Más o menos cuesta abajo. Vamos con la repetición de lo que sucedía. Aquí Kiwi Kid. Yo francamente pensaba que lo iban a explotar más rápido. La Ultimate de Rammel ha sido clave para salvarlo el pellejo a Kiwi Kid. Santorin que estaba en la B con ese campo gravitacional. Y la Ultimate de Rammel en un lado estaba muerto. Jamsu que el pobre no aguanta demasiado. Si no me equivoco, en esa Team Fade no tenía el Zonias. Wild Tartel con esa sentencia de muerte. Helios. El daño de Tortugas Salvajes mucho. Shifter que lo veía muy claro. No tenía demasiado maná. Y aquí los reflejos de Wild Tartel. Como se nota que juegan con ping 0. Efectivamente, Gamsu no tiene Zonias. Va a ir a por ese Relice. Pero Keiris, esto debería ser dragón para los chicos de Team Solomid. Y velocidad de movimiento. Y Kog'Maw, mala combinación. Vamos a ver, porque de todas formas está Helios por la zona mientras quieren luchar por el objetivo. La partida que puede animarse incluso con esos 7k de diferencia. Ay, que wicked cuidado. Allá va esa sentencia de muerte. Dairus que amenazaba con engancharlo. Pueden ir al push de la calle central. Irse al dragón sería forzar una pelea. Y Team Solomid yo creo que quieren seguir jugando a lo que llevan haciendo todo el rato. A no ser que enganchen a alguien y lo castiguen rápido. Poco van a pelear. Y aquí tenemos al que llevan enganchando toda la partida. La sentencia de muerte acerca toda Miamas a Biersen. Le puede dar con el ulti. Y, pues eso, le da con el ulti. Kill sobre el support. 0-3 para Kiwi Kid. Que en esta partida la verdad que se está exponiendo un montón. Se están matando todo el rato a él. Van a buscar la tercera torre. Inhibidor, los tres inhibidores descubiertos. Helios que quiere matar a Biersen. Salta sobre él. Le hace el nocap y termina muriendo. Shiftur que también llega. El campo gravitatorio no es suficiente. Se lo lleva Wild Hurtle. Salta con el reset. Quiere matar a Gamsu. Endinitas, me parece a mí, que van a caer en esta partida finalmente más fácil de lo que pensábamos. Estaba el último parter del chico. Lujuria curando a todo el mundo. Primer inhibidor que cae. Van a buscar el de abajo y el de arriba a la vez. Los tres inhibidores. Esto es GG. Esto es GG, me parece a mí. Se ha acabado. Bueno, espérate, Coregg que se ven aquí a defender. El de abajo sí cae. Han sido dos. Si no son tres, no digo que son GG. Tienen que ser tres. Cuando sean tres, será GG. GG. Ahí está. Ahora sí que sí es GG del todo, Kairos. Casi. Una pena. No hemos visto ni un solo Mega de Rocket que se haya llevado alguien por delante, si no me equivoco. Y cuidado, Wild Hurtle. Debería escaparse sin problemas, pero nunca se sabe. Pero Kairos ahora sí que sí. Final de partida. Triple inhibidor abajo. Esto solo no lo hemos visto remontado una vez en el competitivo en este canal. Y Kairos me da que esta no es la partida. No tiene pinta porque es que en T-Solomi siguen teniendo las herramientas continuamente de evitar todas las peleas. Es que van a seguir sin luchar. Van a dejar que los superminos lleguen, les ahoguen, a no ser que cojan a alguien como han hecho con Kiwi Kid. Y cuando les tengan medio ahogados, solo tienen que meter a Biersen por ahí a que pegue Gapos. Y hasta luego. Alguno le mandas a base. Santorín salto para adelante con ulti. Wild Hurtle saca la metralleta. O el cañón, más bien. Y poco más que hacer ahí T-Solomi. Como veis, van a aprovechar para meter presión. El hecho de que estén aquí en medio hace que T-Solomi no puedan dar un paso hacia adelante para buscar el dragón. Fijaros que Kiwi Kid, una vez más, tocadísimo. ¡Lo puede matar! ¡Uy, uy, uy! El bailecito de Kiwi Kid. Vamos a ver si lo hace. De momento esquiva dos. Vamos a ver la tercera. Llega Dairus. ¡El pimpollo! ¡Uy, uy, uy! Explota. No lo va a coger el avance retorcido. Vamos a ver, Dairus. Que no tienes flash. No lo vas a coger, parece. Kiwi Kid va a salvar su vida. Qué raro. Pero bueno, esto, Keiris, de todos modos, debería ser un Nashor sencillo para los chicos de Team Solomid. Porque sin más, fíjate las oleadas de súbditos con dos supersúbditos por línea. Ocho kills minuto 34. No ha sido la partida más movida del mundo. Lo sabemos, lo sabéis. Pero Keiris ahora sí que sí con el buffo en Nashor. Imagino que vaquearán. Conociendo el van a vaquear seguro. Y después, por la calle central, marcha victoriosa hacia la victoria. Como todas las marchas victoriosas. Es lo que tienen. Si no, serían marchas no victoriosas. Conocidas como marchas a secas. Defensa desesperada. Eso sí que está claro por parte de Dignitas ahora. Muchísimos superminus por aquí. Y cuando estén potenciados por ese Nashor. Todos los minos en general. Las oleadas van a ser infumables para Dignitas. De momento, CoriJ que hace lo que puede con este puñal para limpiar los objetivos. Ahí van llegando los minions por todas partes. Van a llegar también los chicos de Team Solomid. Y Dignitas que van a ser ahogados. En este río de minions sin poder hacer absolutamente nada. Es que yo creo que van a morir sin pelea. Hemos tenido una medio pelea en ese inhibidor de arriba. Y va a ser lo único que nos vayamos a echar la boca en esta partida. Raro. La torre que ya cae. Sin que puedan hacer nada. La segunda torre que también. Y ya está. Partida pacífica. Aunque Helios tiene ganas de suicidarse. Ahí saltaba por lo menos algo de acción. Aunque sea que me maten. Digo yo. Aunque sea. Por lo menos matadme a mí. Y cuidado Dairus que me puede llevar el láser. Un poquito de daño. Sí, claro. Ahora todos. Son muy agresivos. Ahora os vais para adelante. Ahí te metes en la tienda, Dairus. No te fastidia. No te fastidia con el Nexus brotando por detrás. Y se ponen agresivos. Ay, ay, ay. Hay que iré. Bueno, pero hay que decir que a nivel estratégico Team Solomida ha hecho una partida muy buena. Han jugado a lo que han planteado. No queremos peleas. Tenemos disengase. Tenemos poke. Sabemos lo que queremos hacer. Y una victoria contundente para ellos. Y muy bien planteada. Al margen de que no haya habido sangre. Ey, ey. Kibikid. Uy, perdona. Es que no te había visto. Como no nos pegas. Pero sí. Se han encontrado más ahora que se están dando en la mano que en la galleta del invocador. Pero bueno. En fin. Team Solomida ha sabido jugar su composición. Y el hecho de que Dignitas tuviera composición sin iniciaciones claras. Yo creo que ha marcado un giro claro. en el sentido de que al no poder iniciar una composición con tanto pokeo. Unos no quieren que les inicie. Los otros no te pueden iniciar. ¿Qué va a pasar? Así de objetivos. Cero teamfight. Que no hay otra. Es que es la conclusión la conclusión lógica de lo que nos dejaba esta partida. Al final Team Solomid, que bueno al margen de como haya sido una victoria es una victoria. Eso siempre está clarísimo. Y esta le hacía falta ya al equipo de Biersen y compañía porque llevaban una rachita bastante mala. Aquí en Dignitas que están hablando un poco como diciendo es que no nos han dejado. No hemos podido hacer nada. Yo creo que también le tienen que estar echando un poco la bronca a Kiwi King. Porque uno de los detalles que ha quedado en esta partida es que las cazadas que han caído han sido sobre él. Y cuando ya te quedas cuatro pues es más complicado. Y sobre todo como decías tú Rarum le buscaban concretamente sabiendo que era uno de los pocos que podía buscar la iniciación. Claro, es que ese es el tema. ¿Qué iniciaciones tenías? Rek'Sai con el túnel te lo puede cortar Yana. O Gragas. Sentencia de muerte de Kiwi Kid ¿Qué ratio de acierto ha tenido con la sentencia de muerte en esta partida? Y si la da se le pueden cortar. Así que Keires es normal es normal partida muy difícil para Dignitas sin iniciaciones contra este tipo de composición que se ha hecho Team Solomit que la han desvelado al final cuando han jugado con el Kog'Maw pues aquí no puedes hacer mucho más Keires no puedes hacer mucho más. No es culpa de Dignitas esta partida ya te digo ha sido una cosa de picks y van. Difícil de racionar y bueno hombre también habría que ver otros equipos intentando racionar estas situaciones pero con este equipo difícil aún así no sé podrían haber buscado peleas un poco más locas yo creo que también Gamsu debería haber intentado un poco más de oye tú tiras el ulti con Rumble un buen ulti bien puesto en un combate con el slow que aporta sí que puedes intentar acercarte por lo menos sacar unos ultis vale si consigues sacar un ulti de Gargas un ulti de Yana lo que quieras pero me ha faltado un poco ahí de Gamsu un poco de iniciación por parte de Gamsu en ese aspecto creo que es importante el hecho de que jugará un poco más agresivo pero bueno la partida que has bailado al son que ha querido imponer ese Team Solomit y ahora mismo Team Solomit que con esta victoria consigue bueno espérate vamos a hacer la entrevista directamente con el señor Tortuga y con Vierce esta vez sí la me cura tu viaje a los playoffs WildTurtle os aseguráis ya los playoffs o el Turtle suele ser el primero o el segundo en los playoffs en este split sois el último y un par de semanas antes de una semana antes de terminar lo habéis conseguido si hubiéramos perdido esta partida contra Redinitas la semana que viene hubiéramos estado muy destresados así que está bien la victoria hoy veníais a este partido con una racha de derrotas de 4 como os habéis mentalizado para el partido de hoy mucha práctica hemos cambiado la manera en la cual vemos el juego radicalmente ayer jugamos con una composición que requería jugar al early game muy bien hoy hemos jugado una composición más segura no shit estamos intentando cosas diferentes pero estamos convencidos de que vamos en el camino correcto creo que estaba hablando de regional puedes decir algo que nos haya os haya ayudado si aquí está diciendo que les ha ayudado en el sistema de calls que no hay medias respuestas que es todo sí o no o se hace o no se hace que tienen que buscar por oportunidades y ser proactivos y buscar forzar los plays solo tenéis una semana de aquí en los playoffs creéis que podréis volver a vuestro máximo nivel para esos playoffs creo que estamos mejorando muy rápido antes éramos un equipo muy pasivo ahora estamos haciendo más jugadas hoy estamos intentando hacer los máximos plays posibles hemos cambiado la manera en la que vemos la partida vemos el juego y está funcionando bien estamos viendo el relays volviendo en la calle central cómo crees que van a continuar avanzando las cosas en las próximas semanas el relays es un objeto muy fuerte ahora mismo y las diferentes builds en las diferentes regiones van a ayudar a ver cómo de fuerte es el objeto también se van a volver a ver magos con hechizos de AOE en cuanto a los AD Carry seguimos viendo a Kalista fuerte pero Tristana y Corky siguen siendo picks muy fuertes sus early games son muy fuertes y su mid game también y una vez consigues a Triforce es uno de los AD Carries más fuertes y es muy sencillo ganar partidas con él Tristana está de vuelta porque tiene un early muy bueno un late muy bueno última pregunta normalmente se debe ser Cloud9 contra Team Solomit en las finales Cloud9 no está esta vez hay un poco de nostalgia alrededor de esos playoffs pero esto es algo que la región inteira no está acostumbrada a ver los hemos visto hoy jugar dentro del CLG y estaban fuertes pero estamos están fuertes en los playoffs y sin duda van a volver fuertes en el próximo split dice felicidades por asegurarnos en esos playoffs y nosotros queréis que nos vamos pausa Team Dragonites contra Team Impulse esto va a ser una masacre hasta ahora hasta ahora hasta ahora Gracias.